hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carna salcedo identitar otista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo cáncer cáncer bienvenidos de nuevo ya estamos aquí de nuevo y vamos a comentar ya sabéis que lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental pero también cáncer vamos a ver un poquito de trabajo de economía y de salud comenzamos vamos a ver cáncer cáncer en el tema del trabajo yo te puedo decir que se avecina una situación que tú vas a tú vas a notar cáncer que las cosas los hables como como que están revueltas va a haber cambios dentro del trabajo pero yo en este caso no puedo decir que antes son unos cambios positivos no las cosas están revueltas bien entonces hay como un cambio después rotundo dentro del trabajo hay un cambio rotundo no te puedo decir cáncer que te vayas a quedar sin trabajo pero no te veo todo el horario que estás haciendo ahora trabajando bien los cáncer que no tenéis trabajo si hay alguien que te ofrece ir a otro lugar es una amistad tuya cáncer míralo bien yo te diría míralo bien cáncer también te voy a decir que lo mires bien en todos los aspectos no te fíes cáncer de trabajo que tú tengas que poner un posible trabajo que tú tengas que poner un dinero porque sale una especie de estafa o algo por el estilo tienes que tener cuidado con eso los cáncer que tenéis un negocio yo veo aquí en el tema de tu negocio como que quieres unificar algo con alguien que está en otro lugar otro país o algo por el estilo abrirte los caminos en ese aspecto yo te diría que adelante que va a salir bien pero que estés con los ojos bien abiertos también y lo digo en todos los sentidos porque es que salen cierta amenaza me da igual como este es cáncer si tenéis negocios y no estáis trabajando si estáis trabajando sale algún tipo de amenaza bien pero que también tengo que decir que salís airosos yo simplemente digo que tengáis cuidado bueno vamos a continuar cáncer continuamos con la economía vamos a ver cáncer y tu economía estás a punto de recibir algo que ha estado parado obstaculizado o algo por el estilo entonces dicen las cartas que estás a punto de recibir lo que a ti te pertenece luego por otro lado veo a otros de vosotros cáncer que vais a solucionar algo con algún tipo de vivienda que está en otro lugar sale esa solución vamos a seguir ahora sí cáncer con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental así que vamos a comentar con los cáncer que estáis solteros vamos a ver cáncer solteros bueno cáncer sale un triunfo para ti en el tema sentimental sale un triunfo para ti pero tú vas a preferir ante esta situación andar andar o manejar la situación con mucha prudencia qué pasa dentro de este triunfo yo también tengo que decir que quizás cáncer no estés tú en una época de tu vida en la que tú quieras o necesites ciertas restricciones no ciertas ataduras yo te veo como en ese plan entonces por eso también podría ser esta prudencia que yo te veo en un principio cuando comienza la historia cuando comienza la relación cuando comienza la amistad vamos a ver esta persona cáncer vamos a ver qué más nos dicen las cartas con esta persona vamos a ver vamos a ver que tengo las manos secas 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 vamos a ver esta persona yo tengo que decir cáncer solteros tú esta persona creo que ya has tenido algo tú esta persona o ya la conoces o está a punto yo no es que no está ni a punto de comenzar es que yo pienso que tú esta persona la conoce ya esta persona ha tenido que ver algo contigo en el tema laboral tema estudio o algo así ha tenido algo que ver contigo entonces hablan de una continuidad pero en cierto modo vosotros no llegaste a tener nada en su momento yo no veo que vosotros llegaste a tener nada yo lo que ve es un tonteo en su momento y que ahora en cierto modo se reanuda aquí puede estar la prudencia que estábamos hablando antes el que sepas un poquito como es esta persona y quieras mantenerte un poquito y mantener esa esa barrera vamos a ver qué más cáncer cáncer solteros no te puedo hablar de una relación seria con esta persona todavía cáncer no te puedo hablar de eso mira yo lo que sí te puedo hablar es qué aunque intentemos frenar lo que es esta amistad que se inicie esta relación entre comillas que se inicie aunque intentemos frenarla dicen las cartas que finalmente nos vamos a dejar llevar un poquito y que iréis dando pasos con esta persona yo te voy a decir algo cáncer si aguantas si aguantas unos cuatro meses así entre pito e valdemoro que sí que no que no que si yo te podría decir que a partir de cuatro meses tú ya tendrías como cosas positivas en esta relación ya verías como el avance en esta relación cáncer si aguantas ese tiempo vamos a seguir cáncer solteros 30 días aproximadamente incluso menos cuando comenzaría esta historia o te reencontrarías con esta persona incluso menos tiempo cáncer nadie estará a favor de vuestra historia se dicen las cartas que o esta persona tiene mala familia o algo así con la o con otras relaciones el caso es que todo el mundo te avisa todo el mundo te avisa todo el mundo te dice o a ti o a la otra parte entonces veo muchas cosas en contra aquí por eso te he dicho en un principio sea cuántas cuatro meses podrías ver podrías ver los cambios positivos vamos a ver de cara futuro con esta persona vamos a ver cáncer solteros de cara futuro yo te diría si aguantas ese tiempo cáncer de aquí al mes de julio agosto aproximadamente a ella se darían cambios es lo que dicen las cartas es una persona cáncer que también tengo que decirte voy a ser clara es que tengo que ser clara porque es una persona vamos a decir un poco egoísta en lo material este es de las personas dame pan y dime tonto algo así entonces este tipo de cosas por eso insisto si aguantas si aguantas ese tiempo de todas maneras cáncer te voy a hacer una general te voy a mirar de manera general porque si me tiño lo que veo creo que no vas a aguantar ese tiempo entonces no te veo de cara a futuro con esta persona veo una historia vivida aquí cáncer pero si yo te digo que tú estarás como pareja de cara a futuro con esta persona realmente te estoy engañando yo no te voy a engañar a lo largo de esta historia se extiende se podrían cruzar otras personas está ya si sería importante en tu vida marcaría un antes de un después dicen las cartas que si edades diferentes edades muy diferentes así que a lo largo de esta historia que hemos comentado que realmente no llegaréis a ser una pareja estable por diferentes cosas se cruzará otra persona que esta persona si viene para cambiarlo todo pero cáncer vamos a esperar que pase esto esta persona que en cierto modo tú ya conoces que pase esta historia que se inicie vamos a ver cómo se van dando las cosas cáncer soltero no te vayas porque te voy a dar un mensaje especial del amor cuando se termine cuando yo termine de mirar a los casados vamos a continuar cáncer casados en convivencia y novios cáncer cáncer yo te puedo decir que ahora mismo la relación está sólida de una relación sólida pero de otro tipo de problemas en esta relación y uno de los dos se está callando su malestar se está ocultando su malestar está mal y no lo va a decir pero esto va a provocar de cara a futuro o podría provocar si no se soluciona de cara a futuro un obstáculo en la relación si se sigue callando las cosas vamos a seguir cáncer vamos a ver qué más nos dicen las cartas para los cáncer que estáis casados en convivencia y cáncer que estáis de novios muchos de vosotros estáis pasando por un estancamiento por culpa de otras personas en lo que yo estoy viendo aquí y es algo que no termina sea es algo que parece que va a terminar y no termina y nunca termina no quiere decir que vaya a seguir afectando de la misma manera de cara a futuro no entonces esto es algo que se va a ir disolviendo vale cáncer tenlo en cuenta el problema este con esta persona que afecta a vuestra relación es algo que se va a ir disolviendo poquito a poco cáncer tengo que decir que hay un dolor interior por parte de uno de los dos pero porque no se habla claro porque no se dicen las cosas claras y es cierto que lo que hay es un sufrimiento hablando de un sufrimiento se siente uno mal por algo o lo que sea comunicaciones que no se habla la verdad de esas comunicaciones no lo vamos a poner como comunicaciones ocultas porque no son terceras personas pero son comunicaciones que intentamos mantener en lo oculto por evitar problemas con un cambio que harán que habrá en el futuro para alguno de vosotros dos cáncer la relación se reavivará así lo dicen las cartas pero yo sí te recomiendo antes de esto cáncer qué hable las cosas el que se sienta mal el que no esté totalmente cómodo debe de hablar las cosas uno de los dos va a hacer un desplazamiento dentro de poco después de ese desplazamiento vas a ver cosas muy claras o la relación va la relación en sí va a hacer cambios va a modificar cosas en la manera de llevar vuestra vida y va a proponer cambios y esto es sorprendente aquí porque esto es un cambio de que antes no ese cambio era inviable y ahora es que si todo esto sería positivo si vamos a seguir cáncer cáncer casados en convivencia y novios es necesaria tener una comunicación una conversación mira en esta relación a veces estáis como que os coméis el mundo y otras veces estáis muy confusos y con ganas que digamos de cortar con todo esto también puede hacer referencia puede estar haciendo referencia al estado de ánimo de uno de los dos es lo que hemos comentado en un principio si uno de los dos estáis mal por algo cáncer porque sentís que no podéis expresar porque puede provocar algún tipo de conflicto yo diría que lo hablaréis porque si no se habla esto de cara a futuro si es cierto que puede lo que es provocar un obstáculo más serio bien los caminos los tenéis abiertos cáncer yo lo tengo que decir sobre todo después de ese desplazamiento que he visto yo ahí justo después de ese desplazamiento las cosas cambian un cambio que habrá que remover a energías y que dejará la duda que hemos tenido la dejar atrás se tomaremos un camino pero los dos salir los dos juntos en ese camino se tomarán decisiones también veo que lo hacéis mucho caso hay informaciones que llegan negativas personas que estén aconsejando lo que sea información nos alimentamos de informaciones negativas en este caso en el cáncer y esto no es positivo para la relación esto es ahora si quiero ahora no quiero pero tampoco digo ni expreso lo que siento ojo vamos a seguir con el mensaje especial del amor vamos a ver cáncer y tu mensaje especial del amor cuando tú te sientas cáncer como que tienes personas negativas a tu lado como que tienes personas que no quieren que avance personas negativas en sí cáncer yo te diría que ahí es momento de uno crecerse más de crecer más y de avanzar más entonces si tú en tu relación o tu cáncer que estás soltero sientes que tienes personas negativas a tu lado que no te dejan avanzar tú no debes de achicarte delante de estas personas no al revés tú tienes que hacerte notar más bien para seguir tu camino por otro lado cáncer yo te tengo que decir que en el tema sentimental como mensaje que te dan las cartas es que si tú tienes la necesidad de renacer de reavivar algo de en cuanto a sentimientos que no sientes pues busca ese detalle que necesitas para reavivar los sentimientos porque a verlos luego hay vamos a seguir seguimos con la salud cáncer y no te me vayas porque te voy a dar todavía un otro mensaje te voy a dar y te voy a dar un número que estoy apuntando aquí vamos a ver cáncer y la salud dolores de cabeza cáncer te veo con muchos dolores de cabeza es en las cartas que muchos de vosotros tendréis que seguir con ciertas pruebas bien aunque va a haber una recuperación pero como siempre os digo cáncer yo no soy médico vamos con tu mensaje tu mensaje general cáncer aprovecha los cambios que vienen en tu vida aprovecha los avances que vienen a tu vida las noticias que vienen a tu vida no pienses en las personas negativas sigue tu camino no le prestas atención a la gente negativa tú tienes un objetivo cáncer y es el objetivo que tú tienes que seguir si tienes un objetivo tú no te puedes dejar llevar de personas que lo que realmente a lo mejor inconscientemente le están molestando tus objetivos y tu avance entonces esto es muy importante cáncer el número 28 me está marcando mucho algo tiene que ver en estos próximos días este número el número 28 luego por otro lado cáncer estoy viendo una bueno esto puede ser una persona que puede estar queriendo te dar un mensaje cáncer quédate con lo que más más te interese de este tipo de mensajes me marca una persona bastante risueña bien y una persona que hace un gesto con la mano me hace mucho un gesto con la mano movimiento con la mano pero no es ni de venir ni de nada como que gesticula una persona que gesticula mucho con las manos quizás esta persona esté intentando darte algún tipo de mensaje cáncer puede ser un ser querido puede ser un amigo puede ser una amiga ten en cuenta quédate con ese detalle alguien que era muy muy resueño vale piel clara esta persona de cáncer te voy a dar el número 29 29 te lo voy a dar para esta semana cáncer lo miras en google que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte te mando un besito fuerte cáncer y nos vemos la próxima semana